Siempre hemos luchado por todos, todo lo que hemos logrado es para todos. Falso, 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 falso. Son dos, tres, dos, tres de dos. Eres mentiroso, Charles, eres mentiroso, Charles, y cuando quiera te voy a desmascarar. Tú eres un mentiroso. La negativa del presidente del Sindicato de Trabajadores de Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, Charles Paredes, de oponerse a firmar el pacto colectivo con las nuevas autoridades del SEGAT, ha generado el divisionismo entre los trabajadores de limpieza pública y áreas verdes. Los integrantes del sindicato piden como uno de sus requisitos gozar de una licencia indefinida para realizar sus funciones. La licencia sindical abarca a cuatro personas, no a las que la ley establece, no el reglamento. Pero estos señores yo tengo entendido de que quieren licencia sindical para la totalidad de sus dirigentes, que son aproximadamente diez. Piden una licencia permanente para diez integrantes del sindicato. Señor, pregúntale a la doctora si pedimos eso. Ella nos acaba de decir. ¿No ves que se está actuando de la mala fe? El SEGAT necesita gente para que trabaje, o sea, ser del sindicato significa dejar de trabajar. No estamos para trabajar, nosotros trabajamos, estamos trabajando. Nosotros podemos pedir un carro que lo den al sindicato, que la empresa lo regale un carro al sindicato. Si lo da, en buena hora. Los trabajadores increparon al sindicalista quien negó que haya solicitado tal licencia. Sin embargo, sus colegas le respondieron mostrándole el acta que no se llegó a firmar. No se ha firmado todavía el pacto colectivo. Y se han negado a discutir el punto en lo que se refiere a la licencia sindical. Porque ellos plantean lo que es licencia sindical permanente. Y nosotros creemos que se respete la ley, ya que por ley se les asignan treinta días. Si quieren una licencia sindical permanente, entonces no van a trabajar. En el convenio, además de algunos beneficios adicionales para los trabajadores, también se especifica el pago de un bono de 150 soles, para los trabajadores que elaboran en el turno noche en diferentes áreas. Dinero que no podrán recibir si no se firma el pacto colectivo. Los trabajadores están indignados y anunciaron que se reunirán para pedir que Charles Paredes deje el sindicato. Si él está buscando el asunto personal en querer más licencia, no es correcto. No es justo que todos trabajemos para que él descanse. El señor, porque no le firman el pacto que él está pidiendo, la licencia sindical, se niega a firmarlo. Consecuencia de ello, que más de cerca de mil trabajadores no van a poder recibir un bono extra. Solamente porque el señor no quiere firmarlo. Su intransigencia, su necedad. No le sorprenda que dentro de poco hay una reunión, porque estamos organizando a todos los trabajadores de todas las áreas, para pedir que el señor deje el cargo. Gracias.